Bueno, en la continuidad de la charla estamos con el Capitán Cochran, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento con lo que se hizo hoy día, sorprendido, sorprendido por la cantidad de gente. A pesar de venir de Chile y de venir de Temuco, igual pude sentir apoyo del público, y eso me sorprende. Estoy muy feliz por eso. Bueno, ¿cómo viviste? ¿Te tocó estar en la fatal de Cuatro Esquinas? ¿Fue una lucha complicada? Sí, es una lucha complicada. Abrir el show siempre es una responsabilidad importante. Una lucha donde hay otros, somos cuatro, hay otras tres personas a quienes hay que superar de alguna manera. Considero que la lucha ha salido excelente, me hubiera gustado el ganado, obvio, pero dentro de todo es muy contento con el recibimiento del público. Eso es lo que me llevo de vuelta a Chile. Bueno, esperamos que vuelvas en algún momento. Me encantaría, me encantaría volver. La experiencia es insuperable, así que quisiera repetir una cantidad de veces que sea posible. Bueno, bueno, te agradecemos mucho. Sabemos que ha sido una jornada muy extenuante por el calor, pero de todas formas te agradecemos estas palabras. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.